Y bueno, reforzaremos todas las medidas sanitarias que tengan que llevar a cabo todos los comercios de la ciudad. Antes de tomar una decisión, pues digamos que de tajo y dar algún golpe de autoridad, preferimos el estar impulsando el tema de la prevención en todos los lugares, ser muy cuidadosos y, insisto, seguir con estas campañas de prevención para no llegar al tema de un cierre. En Jalisco ya están cerrando bares, antros, sobre todo bares y antros. ¿Aquí habría la posibilidad de un nuevo amedio? Queremos evitar llegar a ese punto. Ya todos lo hemos vivido. Prácticamente va más de... estamos cerca al año y medio del tema de pandemia. Sabemos que la parte económica es una parte que se afecta muchísimo, que ha afectado muchísimo en este tema de la pandemia. No queremos afectarlo. Así se ha platicado por parte de un servidor junto con el Secretario General de Gobierno, el licenciado Flores Femart. No paralizar el tema de la economía, pero sí seguir incentivando y hacer todo lo que está en nuestras manos para la cuestión de la prevención. Afortunadamente la vacunación ha avanzado. Sin embargo, lo hemos visto, ¿no? Como que parte de esa consecuencia colateral respecto a la vacunación es que pues la gente piensa que ya no se va a contagiar por estar vacunado. Sabemos que no es así. Lo estamos viendo. Se pueden dar los contagios. Sin embargo, dentro de lo malo, lo positivo es que a pesar de que ha habido muchos contagios, tenemos un índice de mortalidad bajo, que es lo que también queremos seguir cuidando. Pero en la medida que evitemos mayor contagio, sigamos incentivando el tema de vacunación, pues estamos viendo que la vacuna funciona y evitar que se nos disparen el tema de los fallecimientos. Ahora bien, tema de semáforo, bueno, lo están viendo ustedes. Seguimos respetando el color en el que nos pongan. Sí, insisto, pues derivado de este cambio es que estamos también nosotros ya en este proceso de apretar un poquito más todas las medidas sanitarias y así lo seguiremos haciendo. Insisto, la pandemia, como siempre lo hemos dicho, pues no ha terminado.